Tú y yo a cada hora nos amamos Somos uno, tal el otro, nadie como nosotros Tú y yo es un amor profundo Tú y yo pasamos por el mundo Tú y yo es un amor realmente porque solo estás en mi vida Y yo sigo aquí, esperando ser tu dulce Porque no te poniste Y yo sigo aquí, esperando ser tu dulce Habla de sentir un amor, pero solo tú y yo Fue mi imaginación Miras y miradas, apasionadas Con las problemas, me sos bien respetadas Hasta la mañana, sí, eh, eh, eh Luna de las sonrisas, todas que cada noche y todos los días Soy usar nuestros ojos en los que ahora te ves Y otras malditas, venga Y cuando me beso, se tocan mis manos en medio de mi alma Aunque a mí me causas pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esa ranchera Con ser el último año Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón La batería Yo te regalaba todo La guitarra De la acordeón De la salida, de los pies sonidos Para sanar las heridas Voy a mostrar otro amor Gracias a mí, paz En mi vida Torpeando mi corazón